Emparejé con una escuadra de gran maestros y esto fue lo que pasó A ver chicos, esta partida va a estar un poquito complicada, crack ¿Qué? ¿Luku? ¿Y ese compa cómo llegó hasta allá, crack? La bestia, Luco y Hacker Jajaja, quiero morirme No, crack, 100% confirmado, chicos Es Hacker este compa, crack ¿Dónde está tu honor, basura? Dispara a través del suelo, chicos No puede ser No, mano Ya lo reporté, cracks Ya lo reporté para que lo banearan Porque es lo que un hombre hace Voy a hacer algo que todos debemos hacer Deja tu like y suscríbete si también harías esto Moriré con dignidad